Bueno, vamos a iniciar este sendero para tomar el Caminito del Rey. El Caminito del Rey El Caminito del Rey El Caminito del Rey Estamos en el Caminito del Rey 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 Tiene un poco de agua. No tiene agua. No tiene agua. Sí, no tiene agua. No tiene agua. No, no tiene agua. ¡Vamos! 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 Parate ahí, por si te quedas colgando, por lo menos quiere que aguante diez minutos aquí, ¿eh? Hay que venir un helicóptero a recuperar, a rescatarte. El antiguo caminito va por debajo, lo ves por debajo, como era antes. Ahí se ve debajo el antiguo caminito del rey, el original. Aquí está roto un trozo del antiguo caminito. El 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 antiguo caminito. Gracias. Gracias. Ahora vamos a calzar y de adicto sobrenatural del premio. Gracias. Gracias. Gracias.